Servicios de Salud informa, el periodo epidémico de la sarboveosis ha comenzado y es por eso que Servicios de Salud ha intensificado las acciones de control en los municipios de mayor incidencia de las últimas semanas. Este megaoperativo tiene la intención de realizar acciones de control arvario en los domicilios, haciendo una asesoría casa por casa y evitando la presencia de posibles criaderos, así como controlando los depósitos permanentes. Es importante que como miembro de la comunidad nos permites entrar a tu domicilio y realizar todas estas acciones de control. Por si fuera poco, por la tarde noche estaremos realizando actividades de nebulización espacial, donde vehículos con máquinas pesadas estarán nebulizando tu colonia. Es importante que abras puertas y ventanas para que estos productos puedan ingresar y hacer su efecto y matar a los mosquitos que están presentes en tu domicilio. Con estas acciones tratamos de reducir la presencia de los mosquitos vectores en los diferentes municipios de riesgo. Juntos controlamos el denio. Muchas gracias.